El gusto también es mío, mi Ale, muy feliz inicio de semana y bueno pues vamos a ver las condiciones del tiempo no sin antes. Por supuesto agradecerles por permitirnos entrar hasta sus hogares, son las 5 con 20 a tomar nota porque bueno tenemos la masa de aire polar. Vaya que importante que está impulsando el frente a frío número 32 ya de la temporada que está generando condiciones de mucha inestabilidad, lluvias, tormentas eléctricas. Vaya que en gran parte del territorio nacional el día de mañana las condiciones de mucha inestabilidad, tormentas eléctricas, posibilidad de granizadas sobre todo en los sectores del sur sureste. Parte de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, aquí en la parte de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Litoral del Golfo de México y también en la península de Yucatán estamos viendo condiciones de inestabilidad para el día de mañana. Así es que pido a la paciencia, tenemos condiciones muy distintas en el resto del país, nos vamos con cielos bastante despejados. Este inicio de semana que lo estamos iniciando también con rachas importantes de viento superando los 80 kilómetros por hora principalmente en las costas del litoral del Golfo de México, principalmente en Veracruz, en la parte de Tamaulipas. El día de mañana en estos sectores no se descartan las posibles tolvaneras, inclusive tornados vamos a ver condiciones de temperaturas vaya que gélidas sobre todo en la parte de las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, parte de Nuevo León, Tamaulipas. Hay que abrigarnos muy bien, hay que tomar muchas vitaminas para evitar por ahí las enfermedades respiratorias y las condiciones aquí en la Ciudad de México, parte del Estado. Estamos hablando de cielos despejados a medio nublados. Esta tarde noche pues nos sigue la lluvia, malas condiciones, cielo muy cerrado. Hoy la mínima solamente es 5, 4 grados centígrados, la máxima solamente 19 grados, se siente un ambiente bastante gélido, así es que hay que abrigarnos muy bien. Todavía mañana tener un poquito de paciencia con el frío, mínima 5 grados máxima, 19, 20 grados centígrados, cielo al parecer ya la posibilidad de lluvia baja. Esta misma pueda volver hacia la parte del próximo jueves, miércoles, estamos hablando de cielo mayormente ya despejado. Y van mejorando, Ale, las temperaturas conforme pasen los días, por lo pronto mañana. Ahora sí que ambiente bastante frío, igual que el día de hoy, pero al parecer ya con menos posibilidad de precipitación. Una baja de 5.